Bueno, y ahora creo, Micho, que nos tenéis preparado un vídeo en el que se muestra la iniciación concretamente. Sí, porque como te decía, la noche de todos los santos y la muerte está contemplada también como vida, como iniciación. Entonces vamos a ver lo que es la representación de un ritual wicca, de un ritual celta, de iniciación a la brujería. Repito que es una representación, es decir, no son auténticos brujos, ni hay auténticas brujas, pero es una representación fideligna de cómo en la cultura celta se hacían los ritos de iniciación. Bueno, cuando quieras lo vemos. Muy bien, pues vamos allá entonces. Cuando el sol se pone y la naturaleza se dispone a recibir la caricia de la noche, un círculo mágico llama a los brujos a reunirse con él. Va a comenzar un ritual de iniciación por el que un simple ser humano llega a convertirse en un semidiós. La novicia, siempre acompañada de su guía, el guardián del umbral, espera en silencio. Sus manos atadas representan las ligaduras materiales. Comienza la ceremonia. Oscura noche y brillante luna. Escuchad el misterio de los brujos. Oscura noche y brillante luna. Acudid al ensalmo y hágase tu voluntad. Norte, sur, este y oeste. Hágase tu voluntad. El círculo ha sido consagrado. La novicia puede ser presentada a los dioses. Guardián del umbral, entrega tu novicia al círculo mágico. ¿Qué has venido a hacer aquí? He venido a aprender la brujería. Al desatar las manos y liberar sus ojos, las pruebas pueden comenzar. La reina de la oscuridad exige pasar estas pruebas. Ve y busca las hierbas mágicas y las piedras del conocimiento. El poder mágico de las plantas ha sido desde siempre compañero de las brujas. Cada planta tiene su cometido especial. Verbena, ruda, extramonio, cicuta. Todas ellas reciben la vida de la madre tierra a través de sus raíces. El padre sol las hace crecer y la luna les otorga el poder del encantamiento. Saber elegirlas a la hora adecuada hace que éstas sirvan para toda clase de hechizos, ungüentos y para la pócima mágica. El sumo sacerdote examina las plantas recogidas por la novicia. Si éstas son las adecuadas, él considerará pasada la prueba y las incluirá en la pócima mágica. La novicia ya puede convertirse en bruja. ¿Qué has venido a hacer aquí? Quiero aprender la brujería. Traed el cáliz con el ungüento de la iniciación. Así como mis manos de la mañana, desnudan tu cuerpo, que el círculo mágico te acoja en su seno y el pentáculo te otorgue sus dones. Bendita sea tu frente para que tus pensamientos te guíen a la reina de la oscuridad. Bendito sean tus pechos para que puedan amamantar el deseo de los dioses. Bendito sea tu vientre para que en él fecunde la semilla de la brujería. Ahora levántate y póstrate de rodillas ante la encarnación del saber. Tú, maestro, ¿qué has venido a hacer aquí? Quiero aprender la brujería. Que la espada te proteja en tu camino. Toma la espada. Platón. Que su fuerza me proteja. Que el bastón te revele los secretos ocultos. Toma el bastón como símbolo de iniciación. Lucha por él y siente su poder. ¿En quién? ¿Qué deseas aprender de la brujería? El amor universal. Ya perteneces al reino de la noche y en él te acogemos con humildad. Abrázame y juntos tendremos fraternidad. Oscura noche y brillante luna. Escuchad el misterio de los brujos. Los primeros rayos de luna a través de este ritual han convertido a una mujer libre en la sierva de los dioses. Michel, ¿y se practica hoy en día un ritual como el que hemos visto? Sí, sí, sí. Bueno, hay que recordar de nuevo que es la reconstrucción de un ritual. Es mucho más amplio. Es decir, las pruebas que pasan a las brujas no solamente irán a recoger una serie de hierbas. Pasan muchísimas pruebas. Pero sí, precisamente está calando. Y como os dije el otro día, así como las antiguas tradiciones y los antiguos acuerdos vascos ya parece ser que no se practican, está entrando mucho la magia celta y la magia huica en concreto. Y hoy en día en Euskadi se celebran todavía muchos aquelarres. Y la noche de todos los santos estoy seguro de que ha habido mucha gente por los montes de Euskadi celebrando aquelarres.